Hoy vamos a comer una pizza volcánica. Champs, estamos en el volcán Pacaya en Guatemala y vamos a comer una pizza tremenda. Pero al ser una pizza tremenda te la tienes que ganar, tienes que ponerle esfuerzo, sacrificio. Tienes que ser tremendo. Esta pizza se cocina con la lava del volcán, por lo tanto para comerla tienes que subir el volcán. Ahorita vamos como a un cuarto de la mitad y estamos como en un área de descanso, entonces estoy aprovechando para grabar el intro del video. Aquí venimos con Osvaldo y Liz, que son mis anfitriones aquí. Y bueno, los chicos de los caballos y la guía. Si eres extranjero tienes que pagar 100 quetzales para entrar, que son como 15 dólares, banda. Y aparte de tu entrada, a fuerza tienes que pagar por el guía, que cuesta 200 quetzales, que son como 35 dólares. Y bueno, la banda con los caballos está esperando a que flaquemos, que digamos ya no puedo, para que les paguemos por andar en los caballos. Pero yo soy tremendo, yo voy a terminar cargando ese caballo de regreso, banda. No, de caminar no me voy a espantar. Yo me iré caminando. Liz y Osvaldo sí se van a subir al caballo. Pero yo ya dije en video que ni madre, si yo... Going strong. Van a pagar 50 dólares por los dos caballos. Entonces por si vienen y se quieren ir en el caballo, también nos acompaña un perrito. ¿Más cómodo? Este es el primer mirador, banda. La neta es que está bastante bonito. Por allá hay unos molinitos. Aparte de todo, traemos peso extra. La verdad es que no me dio confianza dejar mi laptop en el hotel y la traigo aquí en la mochila. Pesa como 2 kilos, entonces eso le agrega cierto nivel de dificultad a esta hazaña. Pero como dije, esa pizza nos la tenemos que ganar. Además, quién sabe, qué tal que tengo que editar un TikTok en la cima del volcán. Nunca sabe. Si te empiezas a andar del baño a medio camino, no te preocupes porque aquí tenemos un baño en el que puedes hacer tus necesidades sin problemas. Leamos bien, somos fuertes, tremendos. Cada vez está más empinado el camino. ¿Lo lograremos? No lo sé. Claro que lo vamos a lograr porque somos tremendos. O bueno, quién sabe. Debo reconocer que ya estoy un poquito cansado, banda, pero me dicen que ya casi llegamos. Faltan 10 minutitos. Esa de ahí es arena volcánica. Eso sí, la vista está muy bonita. Como les dije, banda, resultamos más tremendos que los caballos porque ellos no más llegan hasta aquí. Ya de aquí me mandaron caminando a mis camaradas. Caballos vencidos. Defeated. En esa cosa roja de ahí está la pizza, banda. Nuestro premio. La tierra prometida. Como quien dice, los caballos me lapen. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado porque nos dice la guía que la tierra volcánica, la lava seca, petrificada, es resbalosa y es filosa. Entonces, si te caes, te rompes tu madre, básicamente. Esta lava es reciente, banda. Es del 2021. O sea, no tiene mucho. ¿Qué tan madre valió ver? Miren, allá se alcanza a ver la fumarola del otro volcán que está activo. Por acá tenemos una tiendita de recuerditos. Al parecer, esta es la única tienda en el mundo que está en un volcán activo. Entonces, mamalón. Ha llegado el momento de recorrer el Valle de la Sombra. Vamos a asar malvaviscos con el vapor volcánico. Dos horas, dice. Al parecer, la técnica es lo pones hasta la mitad y luego lo ensartas y lo dejas ahí. Te tardan un bastantito, ¿eh? Inmediato, inmediato. Lo que se dice, inmediato no está. Ahorita sí ya sentí que se me estaban quemando las patas, banda. Rostizado, rostizado, pues no quedó. Está más suavecito, pero sí, recomendado. Hemos llegado, banda. Este es el puesto de la pizza volcánica. Primera vez que quemé las calorías antes de comerme la pizza. Esta pizza nos costó sudor y ya. Pero bueno, vamos a ver cómo la hacen. ¿Qué edad quieren? Vegetales. ¿Vegetales? Ahí se va a quedar la pizza durante 10 minutos para cocerse. Listo, banda. Casi me rompo la madre. Pues llegó la hora de probar la pizza volcánica arriba del volcán. Vamos a ver, banda. Está bastante buena, banda. Yo no sé si fue la vuelta, el hambre, el cansancio. A lo mejor sí está muy buena, pero me supo muy rica. Nos la ganamos. Pues se logró la misión, Chan. Nos ganamos esa pizza. Estuvo muy buena. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Y recuerda, ¿por qué ser buenos cuando pueden ser tremendos? Así como aquí, que pinches caballos me la pelan. Por cierto, cuesta 50 dolaritos la pizza, ¿eh? Nomás para que sepan. No les voy a agarrar de sorpresa.